En un sigiloso operativo, autoridades federales realizaron el decomiso y clausura de una bodega en la cual almacenaba gran cantidad de combustible de dudosa procedencia en bidones, los cuales además representaban un peligro ante la posibilidad de ocasionar un accidente por el grado explosivo. De acuerdo a la información preliminar, se dio a conocer que alrededor de las 7 de la tarde horas del pasado viernes personal de la PGR llevó a cabo un cateo a una bodega en donde almacenaban combustible, ubicada en la colonia La Esperanza, sobre el camino de terracería que conduce al paso informal conocido como La Canastilla, al lugar. Arribó Limberos y el Valencia Arenas y un perito en criminalista de la PGR al mando de 10 elementos y 4 vehículos oficiales. En la citada bodega de material y techo de lámina color blanco, al ingresar el personal de la mencionada dependencia tuvieron a la vista un aproximado de 57 bidones llenos de combustible, diésel, con capacidad de 70 litros. Cada uno, además de una bomba eléctrica acondicionada para el llenado de vehículos, asimismo se informó que siendo las 9 de la noche hora se dio por concluido el citado cateo dejando asegurada dicha bodega, mientras que los bidones llenos de combustible fueron puestos a disposición de la PGR en el municipio de Tapachula.